Bueno, de nuevo, gracias por el altísimo honor de poder estar aquí con ustedes. Gracias, Hugo, por persistir, con Orbe también. Con Orbelina regresamos centenares de años. ¿El año qué? 80. Estudiante en Zeteca, en Guatemala, se enfermó de tifoidea, fue un infligio visitado en su casa. Y Dios nos ha unido a través de los años. Tony Antonio, Emilio Antonio Núñez II, su padre, Emilio Antonio Núñez Monterrosa, Castañeda, su mamá era Monterrosa, sí. El papá, Emilio, fue mi mentor en el Seminario en Guatemala y tuve el privilegio de predicar en su despedida aquí en la tierra en enero. Mi esposa es una mujer algo especial, ¿no? Es especial porque me ha aguantado 49 años. Pero ella, cuando yo ando en estas locuras de temas que son difíciles, me dice, francamente, Guillermo, ¿con qué quieres que la gente salga? Claro, tu material está bonito y las diapositivas y todo, pero ¿con qué quieres que la gente salga? Esa es una de las preguntas que les salga a ustedes. ¿Dónde están los leones de la música? Bien, bien, bien nombrados, sí. Y ese arreglo de santo, 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 me lleva hasta los años prepárticos. Porque ahí lo conocí por primera vez. Yo quiero que estemos pensando, ¿con qué salimos hoy? Con estas dos conferencias, con la combinación de los talleres, seminarios, la compra de recursos allá. Y este logo, yo me metí en el programa Logos para ver qué tenían sobre Cosmovisión Hispana y a esos terrenos muy amplios para que ellos crezcan. Y no hay nada todavía, pero habrá. Y en Misiones, pues ahí me encontré a mí mismo. Con los libros, dije, qué bueno es este programa. Con toda humildad, perdón. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen de 25 o menos años de edad? Levátenlo más. Gracias por preguntarle. A ver, por Dios. Dios, voy a ver, ¿verdad? 26 a 49. 26 a 49. 50 para arriba. 75 o más. Dios, va a ser tu 76. Bueno, hago la pregunta para saber por dónde estamos generacionalmente. Y se me hace así arriesgadamente que el número de personas aquí y la demografía representa la realidad del pueblo evangélico hispano, latino, en Norteamérica. Estamos perdiendo la generación más joven. Eso a mí me inquieta profundamente. Y una gran razón es que no hemos entendido la, con cuidado, la seducción de la cultura norteamericana, occidental, de esta juventud pensante, que también está tratando de navegar aguas encontradas. La marea que entra y sale, quién soy yo y quién no soy. ¿Cuántos de ustedes nacieron en este país? Pregúntelo más. ¿Por qué más por este lado? ¿Cuántos nacieron por allá, en otro país? Ah, eso es interesante. Eso sí es una diferencia de la estadística nacional. ¿Cuántos de ustedes son pastores a tiempo completo, pastor laico, pastora? Levanten la mano. Muy bien. ¿Sobre ustedes, hermanos? Les deposito un manto fuerte. Porque ustedes son los que tienen que pensar y estudiar qué está pasando en el corazón más interno de nuestra gente y en particular mi preocupación pastoral para la juventud más joven. Hace año y medio, mi señora decidió sembrar un nuevo arbolito en el patio del frente y hay mucha piedra y yo podía haberlo hecho, pero termino en cama por ocho días. Entonces, fui a donde compramos el arbolito y le pregunté al jefe, mire, ¿habrá alguien que me puede llegar? Sí, ahí está, José. José. Entonces, yo voy en busca allá atrás por toda la tierra y el abono. Aparece ahí un paisaje. Digo, ¿eres José? No, José está más allí. Aparece José, un chaparrito. Y le digo, ¿ustedes José? Sí. Mi nombre es Don Guillermo. ¿Usted habla español? Me defiende. Contratando. Llego a mi casa. Y yo estoy acá afuera un sábado por la tarde. Y estoy todo lleno de mugre, de polvo, de lobo, porque a mí me gusta trabajar la tierra. Y él me mira así como, pero el grito es así, trabaja y se ensucia y después opera el lunes. Yo estoy trabajando, sacando las piedras y él haciendo el trabajo fuerte. Cuando descansa en un minuto y me dice, Don Guillermo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y me dice, a veces es difícil ser cristiano. ¿De quién me está hablando? Y yo le digo, bueno, ¿y por qué me está haciendo esa pregunta? Bueno, es que usted es cristiano. ¿Y usted cómo sabía? No soy, no soy, pero usted cómo sabe. ¡Ja! Me aniquiló. Y yo, usted también, sí, muchas gracias. Entonces, si usted, Don José, Don José es cristiano, yo soy cristiano, eso significa que los dos somos, ¿qué? Hermanos. Y ahí los dos, llenos de polvo y tierra, nos abrazamos. Y la silla para ese árbol, que está prosperando, gracias a Dios, cada vez que veo el árbol, pienso en mi hermano, Don José, ¿quién me saludó la semana pasada? Y ahora le voy a contar que lo metí en una historia. Porque le pregunté, mire, Don José, ¿y usted cómo llegó aquí a este país? Ah, mire, usted, es que la primera vez la migra me agarró allá por el paso. ¿Y qué? Pues me sacaron. Ah, y después, pues me vine por el desierto de Arizona y no me agarraron. ¡Ja! Me encontré con mi mamá en Los Ángeles y... ¿Y usted cómo llegó el Evangelio? ¿Cómo le llegó el Evangelio? Me gusta hacer esa pregunta, ¿cómo le llegó o cómo llegó al Evangelio? Y dice, bueno, y me da la historia. No. La siembra de ese árbol fue un acto sacramental. Ahora, yo enseño en un seminario, en una extensión, en Ausling, y en mi clase hay una chica a nombre María. María, vamos a decir González. Estoy escondiendo su nombre para protegerlo. Encierto. María, ¿y usted cómo llegó acá, a este país? Bueno, vine con mis padres, mis dos hermanas y yo. ¿Y cómo vino? Así vas a... Y sus papás, ¿qué? Bueno, ya mis papás están en proceso de legalizarse. ¡Ah, qué bien! ¡Qué bien! Y sus hermanas, allá se casaron con gringos y están bien. Y usted, yo, yo terminé la universidad. Yo tengo mi tarjeta de seguro social, mi licencia de manejar, y también tengo mi título universitario, ingeniero en computación. Pero no soy legal. Una de estas soñadoras, ¿cómo le llaman? Y después, a los 15 días, tenemos confianza, me dice, mire, profesor, ¿cree usted que debo regresar a México? ¡Ah, preguntas pastorales! Yo recuerdo que mi santo padre me sacó del problema y yo le dije a ella, no. Si la agarro, pues que la agarro. Pero, pero, voy a orar que Dios le dé un maximonio a este lado del río orado. ¡Ah, por favor! Y dice, si habrá algún candidato acá. Haga cola, entrevisto allá afuera, y si alguien gana, le regalo. Entiendo. Cosmoviso. Regresando a esta mañana, cultura, el sistema, más o menos integrado de una sociedad o etnia, con sus creencias, sentimientos y valores, con sus símbolos asociados. Creo que quedaron algunas copias de las notas y esperamos tenerlo en la página del internet junto con los videos. Después trabajamos el tema de cosmovisión, el sistema operador que trabaja invisiblemente, nos controla, el mapa interno, no cuestionado normalmente, de la realidad que nos gobierna invisiblemente. Aquí estamos hablando de cultura profunda, recuerdan esa pirámide elegida, controlada por creencias, sentimientos, valores y las lealtades más internas. Ahora, la relación entre cultura y cosmovisión, para entender esto, y esto es un poquito fuerte, pero ustedes ya almorzaron bien y son gente de calibre, así que ustedes también. Tenemos que estudiar nuestra herencia histórica, cultural, no de mis padres o de mis abuelos, sino la pre-conquista, los mundos azteca, maya, inca, quechua, aymara, lo que existía aquí en este mundo antes de que llegaran los exploradores, conquistadores de España, de Portugal y más tarde de Inglaterra, de Holanda y Francia, trabajando primordialmente el Caribe. una nota muy específica, ¿qué sabemos de las espiritualidades de la pre-conquista? Y ahí está la Santa Muerte, de ahí viene. solo que tiene otros nombres. En otras palabras, los narcos corridos tienen historia. La conquista, para hablar de solo un par de cosas, la espada y la cruz. Los relatos cuentan que el cacique cubano Jatoy, cuando lo empezaron, lo torturaron y antes de matarlo le dijeron que si se arrepentía, ¿dónde están mis cubanos? Por aquí. Allá está. Y se dice, se me están yendo para atrás. que el cacique Jatoy, cuando lo iban a matar, a quemar la hoguera, le dijeron que si usted se arrepiente, lo vamos a, va a morir pero se va al cielo. Si no se arrepiente, se va al infierno. Dicen que el cacique dijo, si me arrepiento y voy al cielo, me voy a encontrar con ustedes. Y le dije, pues sí, claro, entonces no me arrepiento. la eliminación de los pueblos precolombinos del Caribe, de Cuba, eliminación, no existe. La imposición de una fe cristiana, el nacimiento de lo que un educador mexicano llamaba la raza cósmica, el nacimiento de una nueva raza de hombre, masculino, mujer indígena. Usted difícilmente, difícilmente, a no decir que nunca jamás va a encontrar un retrato, un cuadro, una pintura donde la mujer es española y el hombre es indígena en el tiempo de la conquista. Entrando del gran palacio nacional de Guatemala, ahí uno entra y sube las gradas y aquí da la vuelta hay un mural enorme, magnífico de arte, arte de la mezcla de las dos razas y la guerra y la cruz y los símbolos maya religiosos y el matrimonio del conquistador con la mujer indígena. Y ahí sale la raza cósmica. Una gran disputa, discusión, diferencia de opinión en el inicio si los en México, si los indígenas, los aztecas tenían alma, porque si tenían alma tendrían que ser considerados seres humanos, pero si no tenían alma podrían ser utilizados como animales. Y es el gran varón de Dios Bartolomé de las casas, Dios me lo bendiga, Bartolomé, la humanidad del indígena. Y los reyes, reyes, reina, dijeron, ah pues, los aztecas, los indígenas, tienen alma, entonces no se pueden tratar como animales. ¿Pero qué hicieron? Trajeron a los negros. Y ahí los ingleses, los franceses, los holandeses, los portugueses, los españoles, trajeron a una raza que no había sido considerada como alma. Ahora, la raza negra africana que vino trajo su espiritualidad. Y por eso en la santería en el Caribe o en Brasil en el Umbamba y Macumba, estas religiones espiritistas tienen sus raíces en África. La post-conquista, no tengo tiempo, pero esta es una riqueza. Una cosa más en la conquista y post-conquista, que los dos modelos de varonilidad, de ser hombre que vinieron, los dos modelos eran el cura, el sacerdote, el fraile que había tomado un voto de castigar algunos, muchos lo obedecían, muchos no. En la montaña de Guatemala hace años uno viajaba y de repente aparecía un puro maya hablando canjobal pero pelirrojo. y uno ya sabía que ahora a los 15 años por ahí pasó un irlandés o escocés de joven. el otro modelo era el hombre conquistador, el macho que había dejado a su mujer y su familia en España o en Portugal y vino como hombre de fortuna porque cuando Colón descubre supuestamente era mutuo descubrimiento porque el indígena de las Américas descubrió al invasor nosotros solemos interpretarlo el descubrimiento de América de parte de los europeos hay que verlo de dos maneras y cuando este hombre macho masculino militar o burócrata gubernamental o de la colonia cuando reconocía sus necesidades físicas sensuales sexuales pues ahí los indígenas la raza cosa pero lo que pasa es que ninguno de los dos modelos ofrece un ejemplo positivo de lo que significa ser hombre ¿entienden? y ahí están las raíces del machismo y la reacción de lo que se llama embriismo que en parte es una manipulación de parte de la mujer para lograr lo que el hombre sin manipulación no le va a dar eso es cultura y se traslapa con cosmovisión la herencia cultural idioma rica y compleja de esta solo quiero decir que me encanta me encanta el castellano me encanta hablar o predicar o enseñar en cristiano español el impacto de la herencia religiosa la católica romana ¿cuántos de ustedes antes de llegar al evangelio habían crecido o habían sido católicos romanos levanten la mano ¿cuántos llegaron al evangelio en este país de los que levantaron la mano? ah ya ven no me sorprende confirma estoy bien para bien porque ustedes pensaron que bien fue una cosa pero Dios los trajo para otra de las creencias precolombinas y africanas ya había hablado pero voy a seguir hablando porque me ha sorprendido que en la estadística nacional el 40% de los evangélicos está todavía metido en este rollo a escondidas eso es cosmovisión eso no es cultura y además de eso eso es cosmovisión demonía ahora tengo ejemplo mi mamá fue misionera de mis padres en Costa Rica Nicaragua Guatemala España Estados Unidos y cuando se supuestamente jubilaron regresaron Estados Unidos de España mi mamá tenía 64 no 69 mi papá 65 comenzaron a fundar iglesias cerca de Atlanta Georgia y de ese ministerio nacieron unas 11 a 13 iglesias por multiplicación o división por las buenas o por las malas pero en Guatemala mi mamá en mis años de secundaria era una lideresa de sociedades femeninas y viajaba por todo el mundo y ella usted ya tenía el don de gente y predicaba era una evangelista nata y tenía una hermana que le ayudaba le vamos a llamar doña doña lupita 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 poco creída de cultura así pero era una lideresa reconocida en las iglesias evangélicas tres hijos uno de ellos amigo íntimo mío los hijos salieron se fueron no se alejaron poco a poco se alejaron una bomba y doña Lupita no sabía que hacer oraba y nada le contestaba, entonces lo que ella fue buscó a una mujer especialista en quiromancia leyendo la palabra es decir, esta lideresa evangélica se metió como el diablo buscando ayuda en su desesperación ahora yo entiendo porque los tres hijos dejaron el evangelio yo lo hubiera dejado si viviera en ese hogar ahí estamos cinco dimensiones desafiantes para expresar una cosmovisión cristiana el primero tenemos que trabajar la santidad de las vocaciones algunos de nosotros nosotros crecimos en una un evangelio una iglesia evangélica donde habían vocaciones santas y sagradas y las otras y las bien malas usted pues las malas los narcos la prostitución los ladrones profesionales y los que Dios de veras ama el pastor el evangelista el misionero y en medio pues todo lo demás plomeros ingenieros albañiles enfermeras maestras amas de casa pero era un mundo truncado Dios ama estas vocaciones y las otras aguanta y esas le dan el piso dinero pero para que la de arriba funcione es una teología de vocación no cristiana yo crecí en ese mundo yo tuve que luchar para saber por qué es que yo siento que Dios quiere que yo sea en ese caso por casi 20 años un misionero transcultural no es por porque mis padres sino por convicción y a mis tres hijos les dije desde que eran chiquillos a mi no me importa que hacen ustedes para ganarse la vida si quieren ser basureros basureros para la gloria de Dios si quieren ser maestras las dos hijas si quieren casarse y tener media docena hijos Dios los bendiga pero no se metan al ministerio pensando que ahí es donde Dios las quiere bendecir esa es una herencia que en parte viene de la iglesia católica en parte de una iglesia de una teología truncada evangélica la identidad masculina lo he comentado este trasfondo de machismo y los dos modelos que no nos ayudaban hay un sociólogo de la religión inglés que hizo unos estudios muy profundos de América Latina y dijo que dentro de las iglesias evangélicas las madres solteras abandonadas por el padre de sus hijos llegaban al evangelio o llegaban a la iglesia por curiosidad o por comunidad o por amistad o por algo que llegaban y se sentaban y ahí los niños y de repente alguien que amaba a los niños un programa para los niños y los niños regresaban a casa cantando estos cantos religiosos bien bonitos y bien limpios y ella se quedaba la madre soltera no el creyente viendo al pastor ah este es el sacerdote porque ella es buena católica cuando de repente se da cuenta oh caracoles el sacerdote está casado ah los sacerdotes evangélicos se pueden casar y yo gracias a Dios y ellos tienen hijos ah es diferente todo eso está pasando cuando ella dice ella piensa entonces para mis hijas hay esperanza que no van a encontrar un hombre como el el que dejó semilla y se fue el que nos abandonó y ni dejó sus nombres para legitimizar los dos apellidos hay esperanza y eso es lo que nosotros en la comunidad evangélica podemos hacer es dar esperanza a la mujer soltera a la mujer destruida a la mujer maltratada a las niñas que dicen no quiero un hombre como el como 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 el que vivía con mi mamá ¿me entiende? facetas éticas en tensión ¿qué significa decir la verdad? ¿qué de la mentirita hablando? ¿hasta cuándo hay que obedecer las leyes del país? ¿puedo ser un creyente fiel con documentos falsos? son preguntas pasturales estuve en una iglesia hispana de mi padre mis padres en Stone Mountain Georgia hace años llegué el miércoles y un culto de oración mi papá me dijo trae la palabra trae una enseñanza la gente te encanta cuando quieras hay una enseñanza de 20 minutos y siempre había un cubano un viejo cubano que amaba a mi padre y me dijo el mejor predicador de todo el mundo es el papá por ejemplo a él me lo repitió el mejor predicador del mundo es mi papá la primera vez que prediqué me dijo usted está bueno pero su papá mucho mejor a usted le voy a dar un 6 un 6 de 10 y poco a poco al pasar dos años subía como a 8 pero nunca pasé a los 8 ¿por qué? porque mi papá lo pasturó un hombre destrozado ilegal y todo lo demás esa noche peticiones de oración pues mi hermano es que Paquito y yo vamos a la frontera esta noche y mañana como a las 4 la mañana nos vamos a encontrar con un grupo de como 20 familiares nuestros la oración es muy específica que la migra no los encuentre que el coyote cumpla con su compromiso y porque que todos lleguemos bien y salvos y nos muestre todos el domingo la iglesia gloria a Dios amén 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 mira Guillermo si este país quiere sacarnos a todos lo puede hacer no lo va a hacer yo tampoco si vienen los evangelizo los saco de la cárcel los llevo al hospital les ayudo a legalizarse los caso bautizo dedico a los hijos y ellos que Dios los ayude pero ustedes viven estas tensiones estas tensiones examinando el legado religioso cultural ya lo hemos comentado estudiando de punto débil de nuestra espiritualidad ya lo he comentado como 7 veces esta es la octava ¿por qué? porque he aprendido a través de la preparación para estas dos charlas que no son predicaciones estas dos charlas que este es un punto muy muy importante que tiene que ver con cosmovisión la santa biblia de la santa muerte bueno que libro máximo de la santa muerte con la revelación de sus siete sellos sagrados oración a la santa muerte para casos desesperados hay muchos y aquí un papá con su hija en un altar lujoso parece no sé si es iglesia con la santa muerte y tengo uno con un sacerdote a la par una imagen de alguien de la biblia y en el otro lado la santa muerte y este es Jesús más verde que ni se sabe si deberá ser cristiano pero hablemos en lo positivo como cristianos evangélicos porque no quiero que se me duerman o que piensan este gringo solo negativo una de las cosas que me encanta del mundo del evangelio hispano latino en América Latina y acá es que creemos en lo sobrenatural creemos en los milagros creemos que Dios sana ahora yo no fui formado de esa manera pero Dios me transformó no soy el que antes era adiós gracias yo trabajé por muchos años en Guatemala pensando que estas estas cosas malignas son solo supersticiones son solo creencias y más tarde me di cuenta no estas no son solo creencias estas son actividades demoníacas aprendí de la la dimensión sobrenatural maligna y después regresando a las escrituras la dimensión sobrenatural divina Cristo los apóstoles la iglesia global la riqueza de nuestra habilidad para compartir la fe esto viene aparte porque generalmente somos amados y me estoy me doy cuenta que me estoy metiendo aquí en el mundo hispano la confusión de Guillermo mi mamá era así tenía el don de género y yo le recibí un pedazo de esa cosa yo uso una cruz ok bueno porque me encanta la cruz no es crucifijo es cruz el Cristo no esta aquí esta allá y mora en mi corazón porque la uso porque yo vivo en una ciudad secular anticristiana y tengo un símbolo de mi cosmovisión el otro día comprando café en un lugar en una tostaduría así auténtica de mi pueblo el joven que me despachó buenísimo café y me dijo me gusta su dijo pendiente que es pendiente su pendiente interesante comentario yo dije me habló en clave yo dije me gusta el diseño la cruz y me dice yo también lo único que yo hice fue esto y el me dijo suficiente ¿verdad? una comunicación no verbal de cosmovisión no dejemos de compartir en formas sabias y espontáneas nuestra fe afirmando la santidad integral de la vida uno de los distintivos del latino del hispano en este país es que respeta la santidad de la vida desde antes del nacimiento hasta la muerte en otras palabras no creemos en el aborto como un método antinatalicio el aborto no es método anticonceptivo es antinatalicio pero no estamos ahí porque creemos que desde la concepción aquí hay vida humana y la vida es sagrada pero también la vejez no creemos en los ancianos descartados allá solitos podría hablar de esto por mucho tiempo o sea un compromiso con el pobre el indocumentado la marginada la herida al mismo tiempo en mi ciudad de Austin le comentaba a Orbelina hoy que de los que se con la palabra para panhandler que el mendigo en la esquina por diosero tú mencionaste por diosero en Austin no hay ningún yo no he visto ningún por diosero hispano ¿por qué? porque se están bajando para sacar la familia adelante yo veo un grupo de siete hombres el sábado por la noche en el super donde antes compraba yo y están comprando tortillas por miles vacían toda la carne molida y se van todos los chiles jalapeños porque esta tienda surte a la comunidad hispana y sabe que hay mercado de Chile que levanta el pelo y salva el alma yo paso por ahí y les digo hey hombre quien come más tortillas en su casa es el gordo y entonces hago algo como así agarro la cruz y yo sé que están mandando la mayoría de su dinero a su familia gracias por su contribución a este país y me voy compro mis doce tortillas ustedes no se olvidan de sus raíces algunos porque no están documentados no pueden regresar a su pueblo pero tengo un amigo que a él lo sacaron de Cuba hace muy poco el gobierno no lo quería porque era un pastor muy dinámico y él no ha podido regresar por año y medio regresó este mes por primera vez y él sabe que la secreta la policía secreta lo está siguiendo no solo en Cuba sino en Estados Unidos donde vive porque ellos tienen espectáculos pero él no lo olvida tengo un amigo que también es cubano nació en este país pero sus padres cubanos y él más tarde en su vida descubre un amor por su tierra y ha ido a Cuba solo Dios sabe cuántas veces y ahora es el nuevo director del programa del seminario teológico de las que se llama DTS en español el doctor Miguel Ortiz su pasión pura regresando a los tres niveles de conversión nuestro deseo queridos hermanos es ir a la cultura profunda a la conversión de la cosmovisión de nuestros valores lo que vimos esta mañana y el pasaje que quiero comentar no solo solo lo voy a mencionar de nuevo de Mateo 28 el corazón de la gran convicción de Cristo en Mateo 28 no es la evangelización incluye la proclama del evangelio pero es mucho más porque estas palabras finales de Cristo enfocan un discípulo de transformación que impacta la corrupción hay un imperativo un mandamiento tres gerundios mandamiento es un mandato el único mandato aquí es hacer discípulos tres gerundios que es un gerundio es una palabra de acción corriendo hablando comiendo durmiendo ese tipo de cosas hay tres gerundios yendo que se traduce en nuestra Biblia ir pero debe ser yendo o habiendo ido y después el bautizando y enseñando entonces yendo es nuestra infiltración o penetración de nuestra cultura o si Dios nos ha llamado a cruzar fronteras culturales a otra cultura y ahí el miento implica la evangelización porque al llegar a bautizando ya la persona quiere hacer un testimonio público de su fe enseñando discipulado que es por toda la vida pero el corazón de la gran comisión es hacer discípulos y es una palabra discipulado que es la visión transformadora y eso es algo que nosotros como pastores y líderes tenemos que trabajar con mucho mucho más seriedad he mencionado a Colosenses en sus notas porque ya el tiempo se fue en busca de la conversión profunda hermanos yo reconozco que esto no viene fácil no viene fácil es una lucha pero el Espíritu Santo nos da su persona su presencia su poder o nos empodera y ustedes como padres de familia y como jóvenes pensantes que son tienen que y pastores tienen que examinar en que manera la cosmovisión hispana necesita ser atacada santamente y sabiamente y poco a poco para su transformación la conversión profunda emerge y se realiza en lo más íntimo de nuestra mente el corazón y la vida cotidiana si alguno de ustedes conoce de alguien que ha participado en algún espiritismo no cristiano un contacto con los seres queridos que se han ido o una candela o una vela que no es cristiana o una imagen o el ajo o algo a ver su sistema de radar debe alerta porque hay algo mayor es el que está en nosotros no estamos no somos solos no estamos solos el Cristo el poderoso el Espíritu Santo la comunidad cristiana y el liderazgo que hemos de hacer ya ya no hay a cuatro inquietudes pastorales y estas me están ayudando a mi a pensar en mi futuro que es lo que Dios quiere hacer con este jovencito que se llama Guillermo Tegro yo se sentí casi césar creciendo estoy aprendiendo yo salgo convertido de hoy o que salgo una carga de estas cuatro inquietudes como preservamos nuestra herencia y nuestra identidad étnica y España en particular la generación joven una cosa hermanos nunca dejen de hablar del español en este país necesitan tres idiomas para la salida del arte inglés español y computación con eso saben como discernimos lo que significa ser ciudadanos o miembros de esta ciudad norteamericana algunos de ustedes están en proceso de legalizarse o ya se legalizaron o ya tienen su famosa green card que no es green ni verde ni nada sino pero si es un documento valioso como enfrentamos el cambio radical espiritual y moral de la generación hispana esa es para mi una carga enorme y ustedes los leones volando porque el arte y la música lo va a tocar la autenticidad de su vida la pureza y la santidad y el peor de un león ungido por el Espíritu Santo y como marcamos la diferencia entre la vida del Espíritu Santo y los otros espíritus de creencia finalmente aquí vamos que le ha tocado más en esta segunda conferencia con cuáles tres ideas pensamientos desafíos que pasos concretos yo ya ya les he dicho y vos ser sincero yo salgo impactado por estas conferencias ¿por qué? porque me han hecho pensar me han hecho pensar tanto que a veces me paro para pensar este es un buen punto no muchacho está dando una conferencia no se nos vaya me meto en el mundo de mi pensamiento hacia una cosmovisión cristiana transform me había metido en una camisa de un cebado pero hemos llegado al final y quiero yo sé que uno tiene unas palabras finales lo que yo quiero es bendecirte y voy a pedir que solamente extiendan sus manos así en una actitud de recepción de disponibilidad del corazón y con los ojos abiertos porque la bendición así es abierta aunque bien en oración querido padre por mis hermanas y hermanos diferentes generaciones de diferentes países te alabo porque los has traído a este país tan necesitado a este país tan queorantado a este país que tanto urge la transformación de Jesucristo en el poder del Espíritu y la creación de comunidades vitales que te aman y te sirven gracias que nos has traído acá gracias por 37 años y ahora planeando para 38 años de otra conferencia gracias por el tema que me has dado por medio de Hugo y el equipo gracias por lo que nos has enseñado y ahora mis queridos hermanos yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Biola University prepares Christians to think biblically about everything from science to business to education and the arts learn more at biola.edu y el hijo y el tiempo para que nos vemos